¡Es el día de mi boda! Aquí está mi vestido. Es absolutamente hermoso. Muero de ganas de usarlo. Esperé este día 16 años. ¿Hola? Mami se está preparando para su boda. Este es el vestido de la señorita Madeline. Ella es la niña de las flores. Se va a ver divina. Lo verás. Esta capa es la capa de mis sueños que combina con el vestido más hermoso. Se va a ver increíble. Estoy emocionada. Salud. Me siento ansiosa, me siento abrumada, me siento emocionada y me siento muy feliz. Y completamente llena de amor. Marlina es mi alma gemela. Entiende todo sobre mí, por dentro y por fuera. Ella me acepta y nunca me ha juzgado. Mira lo que llegó para ti. No puede ser, son tan bonitas. Para el amor de mi vida. Hoy me convierto en la esposa del hombre al que siempre he amado y adorado. Martin, soy la mujer más afortunada. Todos los días y siempre te amaré. No hay un día que pase que no me dé cuenta de lo afortunado que soy de tenerte. Tú eres mi corazón y mi alma. Te amo, Marlina. Tu alma gemela. Estoy lista para que seamos el señor y la señora Pal. Mi sueño se ha hecho realidad. Sí, amigo. Qué bien. Estoy muy, muy emocionado y listo para casarme. Los ángeles de Randy están aquí. Va a ser oficialmente tu hermana. ¿De verdad? Lo sé. No puedo creerlo. Estoy lista para casarme. Bien, hagámoslo. Te amo, cariño. Te amo, papá. Papá, gracias. Por favor, tomen asiento. No es que hayamos esperado mucho para que esto sucediera, ¿verdad? Seguro ya te quieres casar con él. Sí, mucho tiempo. Nos encontramos debajo de este jupá, celebrando la oportunidad de unir sus vidas. Toma esto. Ponlo en su dedo índice. Y di, toma esta argolla. Toma esta argolla. Es el sello que une mi corazón al tuyo. Es el sello que une mi corazón al tuyo. Y se supone que debes decir... ¿Sí? ¿Sí? ¡Claro! Me encanta esta parte. Entonces, esta será la última vez que le pongas el pie a esta relación. A las tres. Uno, dos, tres. ¡Más el top! Besa a la novia. Lo dejé para después porque tenía miedo. Y por eso me tardé tanto tiempo. Pero estamos aquí ahora y me siento bendecido. Y no podría imaginar una noche más perfecta. Escuché de todos que se veía increíble. Sabía que así sería. Pero cuando la vida despertó una gran emoción en mí, fui reconquistado por su belleza, la interior y la exterior. ¡Lo hicimos! ¡Dame un beso! Un aplauso para los recién casados, el señor y la señora Paul. Están hechos el uno para el otro. Por completo. Si hubiera algo así como una pareja perfecta, serían Marlina y Martin. Ella me dijo cuando tenía 19 que nos casaríamos. Y aquí estamos. Aquí estamos 20 años después. Lo ves y pasa. Las almas gemelas existen. No te conformes. Si no encienden un fuego en ti, sigue adelante. Si yo lo encontré, ustedes pueden. Ahora estamos casados y estoy lista para hacer al bebé número dos. El bebé número dos. Sí, de acuerdo, hagámoslo. Vámonos. El bebé número dos.